A ver, la primera es las Ruinas Omega. Las Ruinas Omega consigues experiencia de manera estúpida. O sea, estúpidamente alta. Bueno, es más, si nos vamos a las Ruinas Omega, vas a ver. La primera opción que te digo es las Ruinas Omega. Pero la cuestión es cómo vas a levear. Vale, ¿cómo leveas? Para empezar, necesitas armas como esta. Bueno, perdón. Como esta. Que tengan Turbo por PH y PH por 3. Ahora, si de verdad quieres levear como un puto pro, lo que necesitas es esto. Armas que tengan PH por 3, Turbo por PH y Turbo doble o triple. Preferiblemente triple. Eso es lo que necesitas. Pero bueno, si vas a levear aquí en las Ruinas Omega, pues lo que necesitas es Turbo por PH y PH por 3. Y simplemente en Play 4, pues pones el por 4, pones para tener un máximo de encuentro frecuente y es... Fíjate, es más, te voy a poner combate automático. ¿Y cuánto consigo? 50k por combate. Rápido, mira, pum. 57k por combate. Venga, pum. 60k por combate. Esta es la manera más normalita de hacerlo. Ahora, la manera más potente de hacerlo. Vale, te voy a explicar. La manera más potente de hacerlo, de hecho, es hacerlo después de haber... Después de haber visitado el interior de Sin, o sea, después de haber llegado a la fase final. Porque ahí es cuando el entrenador de la zona, o sea, el señor de la zona de entrenamiento, te da objetos para enseñarte Turbo triple. Con Turbo triple es lo ideal. Pero bueno. En primer lugar, ¿qué necesitamos? Venimos aquí y en primer lugar lo que necesitamos es... Tener armas que tengan... PH por 3, Turbo por PH y Turbo doble o triple. Preferiblemente triple. Da igual que tengan expansión de daño. No importa. Pum. PH por 3, Turbo doble o triple y Turbo por PH. Y aquí vamos a poner un arma que no tenga expansión de daño, ¿vale? Luego, turbos. Vas a enlazar los turbos de manera... En disciplina. Un personaje lo tiene que tener en disciplina. Y los otros dos personajes lo tienen que tener en furia. ¿Por qué? Disciplina hace que te aumente el turbo al sufrir daño. Y furia aumenta el turbo cuando un aliado sufre daño. Ok. Pues los dos personajes con furia. ¿Esto por qué es? Porque... Con PH por 3 conseguimos el triple de PH al finalizar un combate. Con Turbo triple aumentamos el triple nuestro turbo. Pero con la habilidad Turbo por PH quiere decir que no subimos Turbo y lo cambiamos por puntos de experiencia. Si tenemos Turbo triple y PH por 3 quiere decir que vamos a conseguir un por 6 de experiencia. ¿Dónde consigues armas con PH por 3? Bueno, pues las armas con PH por 3 las consigues de las creaciones por especie al luchar contra un ojo. Cuando luchas contra un ojo hay la probabilidad de que te tire armas con PH por 3. Y lo que necesitas son armas con PH por 3 con 3 slots. Que tenga PH por 3 y 2 slots libres para poder ponerle Turbo triple o Turbo doble y Turbo por PH. Vale, cuando ya tienes todo esto, que ya has preparado todo esto, lo que tienes que hacer es ir a luchar. Creaciones por zona. Don Tomberry. Vamos a luchar contra Don Tomberry. Y lo que tenemos que hacer aquí es... Atacar siempre, siempre... Con el personaje que tenga disciplina. En mi caso es Tidus, ¿no? Con lo cual, siempre le va a hacer 999, o sea, 99.999 de daño. Con lo cual, Auron y Yuna les va a subir el Turbo a tope, pero no les sube porque lo cambian por experiencia. Con los otros dos no atacamos. No atacamos, simplemente resucitamos. Entonces, solo atacamos con Tidus. Y todas las veces que ataque Tidus es experiencia. O sea, todas las veces que muera Tidus es experiencia. Siempre que muera es experiencia. Eso es lo que tienes que tener claro. Cuantas más veces muera, más experiencia. El Tomberry se va a ir acercando. Volvemos a atacar. Esto lo tienes que repetir hasta que el Tomberry esté... ¿Hay que gastar la barra de turno para seguir ganando experiencia? No. No hace falta, porque tú no estás consiguiendo Turbo. Tidus está consiguiendo Turbo porque no le tengo puesto lo del Turbo por PH, porque es absurdo. Porque ya tiene el nivel máximo. Pero con Turbo por PH tú nunca vas a subir la barra de Turbo. Si la tienes llena, pues la tienes llena. Pero si la tienes vacía, no la vas a subir. Lo importante es atacar con el personaje que tenga disciplina. Y cuanto más daño te haga, más experiencia vas a ganar. Porque más va a subir la barra de Turbo. Tú fíjate. El Tomberry se va acercando. Llega a un punto en que se acerca tanto que ya no contraataca. Y ese es el momento ya de matarle. Mientras siga haciendo esto del rencor de la raza... Sigues atacando con Tidus en mi caso. Mientras él siga haciendo contraataques... Sigues. ¡Pum! ¡Venga! Vamos ahí. Resucitamos a Tidus. Es aquí sigue contraatacando. Pero lo flipante va a ser cuando veas el resultado final de la experiencia ganada. ¿Cuánto podemos tardar aquí? Pues el combate nos puede llevar 5... 5 minutos, más o menos. 5 minutos. Vale. Ya aquí, en este punto... Creo que ya no contraataca. En este punto, él ya no contraataca. Ya no hace lo del rencor de la raza, ¿vale? Como ves, ya no lo hace. Entonces, en este punto... Es cuando ya hay que quitarle... Ya aquí es cuando lo tienes que matar. Que aquí ya le atacas con todos los personajes... Y ya lo matas. Lo importante es también que lo mates con... Que lo mates con exterminio. Porque así ganas 1x2. Vamos a ver la experiencia ganada. 400 y pico cash. Con turbo doble. Con turbo doble. Si tuvieras turno triple... Eso serían 800 o 900 o 1 millón. De experiencia por 5 minutos. Literalmente, Auron ha subido 25 puntos de... 26 niveles de gratis, tío. 26 niveles de gratis. Ya que estamos, los usamos, ¿no? Pero... Así es como se le ve a...